Amor, hice unas tomas bacanas, lleve tenido un día que he estado filmando bastante Mi amor, huele a rico Me bañé para ti O sea que el resto no te bañes No, me bañé para ti y me afeité para ti para que me viera bonito Para ver esa boquita de él Hola amigos, ¿qué va? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal personal Y bueno, hoy estamos a jueves 10 de marzo, vamos a hacer muchísimas cosas Vamos a, bueno, obviamente vamos en la tarde a visitar a mi abuelo que se encuentra todavía un poco enfermo Pero primero vamos a pagar un comparendo que me pusieron Que ya ustedes lo habían visto el día de mi cumpleaños Un comparendo que bueno, que pienso que obviamente fue injusto Bueno, digamos no injusto porque en verdad sí cometí la infracción Pero la cometí fue porque donde yo vivo no hay suficientes parqueaderos Imagínate que él que hizo este edificio Hizo 345 apartamentos, algo así O no sé si es 345 o 315 E hizo solamente 215 parqueaderos Creo que es 345 y 215 O 315 y 245, no me acuerdo Lo que sí es importante es que en ninguno de los dos números que te des Ninguno hay suficientes parqueaderos para los apartamentos que llegan Y entonces la gente lo que hace es que deja el carro afuera parqueado Porque ¿dónde más? ¿dónde más lo puedes parquear? O sea, no hay parqueaderos por allí ¿Dónde más lo, o sea, dónde lo puedes dejar? No lo puedes dejar tirado el carro, toca parquearlo afuera Entonces lo que hago yo siempre es que Yo siempre dejo el carro parqueado adentro Porque el que llega de primero es el que puede parquear Pero de todos modos, a veces uno llega en la noche Por ejemplo, sale a comer con la novia, sale no sé qué, sale tal Y llega tarde Cuando ya tú llegas tarde, por ejemplo, después de 10 de la noche Es muy difícil encontrar el parqueadero Entonces te toca dejarlo afuera Entonces lo dejas afuera y lo que hace es que te levantas a las 6 de la mañana Esperando así, mirando, mirando, mirando a que alguien salga Y tú metes el carro de una para que, obviamente, no pase el carrito Que es el que toma foto y te coge mal parqueado, por así decirlo Entonces, bueno, lastimosamente ese día estuve ocupado, no sé qué Y fueron las 8 de la mañana, 8 y pico Y no pude sacar el carro, se me pasó, no me acuerdo bien Porque lo dejé como 3 veces afuera Y una de esas 3 veces me cogieron la multa Entonces voy a pagar el comparendo para que, obviamente, no tenga interés en nada Y para estar al día con todas mis obligaciones Y bueno, no, de verdad, nada Y echar para adelante porque, ajá, me dolió mucho esa parte Porque eso no sirve para, me hubiese servido para comprar suplementos Para comprar otras cosas Para comprar equipos, para comprar muchas cosas Para ahorrar también Pero bueno, qué carajo Entonces ya saben, sigan disfrutando de este video programa También vamos a cambiar Hay un problema aquí con el bombillo que no prende Entonces lo vamos a cambiar Vamos a comprarlo también para arreglarlo Porque no podemos manejar, obviamente, de noche Sin el bombillo porque, ajá, obviamente, está prohibido Entonces vamos a arreglar ese problema Para no tener ningún inconveniente Ahí está el Ferrari Escúchenlo sonar Para acompañarte tan a todos en Peruginas Papi, ten la cámara aquí Te voy a decir algo así Tenla así ¿Tú qué opinas de esto? Imagínate que Pero para que se haga esto también Está como aquí Sabes que le compré Le compré al carro Una chupa Tú puedes poner la chupa aquí O donde sea Y puedes poner la cámara donde sea Imagínate que Gabriela me dijo Que no se veían mis videos Porque todo el día me veía En la vida real Para verme también en televisión O sea ¿Qué opinas de eso? ¿Qué opinas de eso? Bueno y ya pagamos lo que fue el parte Lo que fue el comparendo Y la verdad es que Es muy triste Es muy triste Porque se me fueron 172.365 pesos Claro que ha podido hacer más Porque era el doble Obviamente Mañana tengo que hacer un curso Un curso que demoró una hora y media En el tránsito Pero bueno Estoy contento Porque Pues voy a tener Obviamente Mucho más cuidado Y que sé que ya Espero que más nunca Me pongan un comparendo Porque No vale la pena La verdad es que Gastar dinero Por cometer fallas Que uno debe Y sobre todo Porque ¿Para qué? Uno tiene que tomar Las precauciones del caso Y uno se jode mucho Por así decirlo Para conseguir dinero Como para estar Pagándola en cosas boas Ya Entonces Te recomiendo eso Que no vayas a caer En errores Que está pendiente Siempre cuando estén manejando Nada de utilizar el celular Yo ahora aquí tengo la cámara Pero porque estamos parqueados Pero nada de usar el celular Nada de O bueno Que si lo uses Pero la persona que está al lado O que uses el celular Y lo pongas en una En una cosa Si quieres hablar Mientras manejas O que uses manos libres Que no parques Donde no debes Obviamente Que aprendas Que le das la señal De tránsito Y eso Porque eso te va a ayudar A ser un mejor ciudadano Eso te va a ayudar También a cuidar Tu ciudad En el caso mío Barranquilla A que haya Una mayor cultura Una mejor cultura ciudadana Y bueno Básicamente eso Ahora mi mamá paró aquí Que es una miscelánea Porque va a comprar Incienso Entonces Esos inciensos Que están por allá Creo que son Esos que están allá Marca HEM Entonces Bueno En esa estamos ¿Cuáles compraste? Las esencias ¿Pero compraste todas? Sí Compré rosa Llama dinero Clavito Atrae dinero Ah bueno Dale ¿Cuánto te costaron? Mil pesos cada uno Compré diez Ah bueno Dale Ba Más Básode 예요 Debbie details Tó Mes Poder Y bueno, como siempre, aquí en el centro comercial Buenavista, ¿por qué? Porque ahí está el banco, vamos a hacer unas consignaciones, hoy el día ha estado todo movido, así hemos hecho demasiadas puestas, pero aprovechamos para salir de eso en todo un día y ser lo más eficiente posible. Lo que hicimos fue que, bueno, arreglamos el carro, las luces, también arreglamos los limpiavidrios, bueno, y la verdad es que todo el mundo mira raro cuando uno está con la cámara filmando allí, entonces todavía no están acostumbrados a eso, sobre todo en este país, quedé encontrarme con mi mamá porque también va a filmar, va a apagar el recibo de claro, del celular, y bueno, lo voy a esperar aquí para después ir al banco y hacer todas esas cosas, y también hacer mercado, muchas cosas por hacer. Bueno, y acabamos de llegar a hacer todo ese poco de vueltas y les tengo que confesar algo, y es que, uff, impresionante, impresionante, hoy me quería comer algo muy delicioso, quería comerme un postre, pero no lo hice, wow, muy bueno eso, muy, pero muy, bueno eso, la verdad. Y bueno, voy a comerme, tengo arroz y tengo carne, lo que voy a hacer es que me voy a comer la carne, voy a tomarme el agua con gas, no me voy a comer el arroz, pero me voy a comer un choco crispy, es el invento que voy a hacer hoy, tremendo invento, porque me dieron antojo, porque compramos el choco crispy acá, y entonces, bueno, hicimos algo de compra, muy pequeña, pero mira, aquí tengo el choco crispy, entonces me lo voy a comer. Bueno, y como les había dicho, ahí está el choco crispy, con leche entera, y bueno, para terminar el almuerzo. Creo que ahorita vamos para el gimnasio, voy a estar editando algo acá, en el computador, un GH responde, y bueno, vamos a terminar de almorzar. Bueno, la verdad es que se me había pasado, no sé por qué se me había pasado, habíamos hecho un video con Gaby, hablando de este tema en particular un poco, la gente siempre está allí viendo que nosotros estamos filmando y siempre le causa risa, le causa aquí en Colombia, o por lo menos, bueno, yo sé que nosotros tenemos, el 27% de las personas que nos ven son mexicanos. El 28% de las personas que nos venían, El 28% de las personas que nos venían, El 28% de las personas que nos venían, No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!